Aquí en el púlpito le hablo con todo respeto al Pastor Roberto, como se merece el Pastor Roberto. Tienen que poner aquí el temporizador porque luego los pastores, cuando estamos en el púlpito no respetamos el tiempo de los demás, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Es un gusto estar con ustedes. Mientras usted se toma el café y todo, ponga mucha atención. Solamente vamos a analizar cada uno de los temas, empezando por la lección 1. Vamos a hacer de cierta forma nada más el resumen, porque no hay tiempo para explicar toda la lección. Nos tardaríamos aquí mucho tiempo y solamente vamos a correr en cada uno de los temas. Vamos a tratar de dar cada tema en 20 minutos, así es que ponga total atención. Si usted tiene bolígrafos, si usted tiene un lápiz ahí, puede hacer alguna anotación en su material, algo que le llame la atención para poderlo compartir nuevamente. Recordemos que el propósito de estas lecciones no es nada más enseñar a un grupo de personas, no es nada más que la iglesia tenga más temas. No es material para que usted tenga predicaciones cuando usted no haya preparado un tema por causa de alguna razón. No, esto es para ir al campo y encontrar a los dignos, amén, y disipular a los dignos. El día de ayer estábamos, mi esposa y yo, en Irapuato, en la congregación del Pastor Antonio Córdoba, y estamos apoyando, dando el movimiento de la Palabra en su propia congregación. Y yo hablaba con los hermanos y les preguntaba, ¿ya encontraron ustedes a quien compartirle este movimiento de la Palabra? ¿Ya están llevando esto a las personas que han encontrado en el campo? Porque si no lo están haciendo, solamente nos estamos entreteniendo aquí. Y de la misma manera, pastores, yo les quiero animar a que ustedes al regresar a casa, a sus congregaciones donde el Señor los ha puesto, primeramente empiecen a buscar los dignos dentro de la iglesia. ¿Amén? Porque dentro de su grupo, dentro de las personas que el Señor les ha confiado, hay personas que son dignas, hay personas que Dios las ha impactado con el Evangelio de Jesús el Cristo, y que necesitan recibir este material. Y usted necesita pasarlo con estas personas, y luego con ellas usted tiene que salir al campo, usted tiene que salir afuera, tiene que ir a las personas que no van a la congregación, o que usted apenas tuvo un contacto con ellas, y empezarles a dar el movimiento de la Palabra. ¿Amén? ¿Amén, pastores? Amén, amén. Gloria al Señor. Bueno, el primer tema es el camino para encontrarse con Dios. El versículo es Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy, ¿quién? El camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Inmediatamente nuestro tema dice, como los peces se alejan del agua, cuando los peces se alejan del agua, nunca pueden ser felices, y desde este momento llegan los problemas y luego la muerte. Los árboles solo son felices cuando tienen sus raíces en la tierra, desde el momento en el que son guiados, sacados, quitados de la tierra, sufren y al final mueren. ¿Por qué será? Es porque Dios creó a los peces y a los árboles de esta manera. A esto le decimos principio de la creación. Si es así, ¿de qué manera creó Dios al hombre? Y lo primero que vamos a ver es el inicio de todas las cosas. El inicio de la creación. El hombre fue creado para ser feliz cuando está con Dios. Aparece allí, Génesis capítulo 1, 26 y 27. Dice, Dios creó al hombre, ¿cómo? A su imagen. ¿Qué significa esto? Que el hombre es un ser espiritual. El árbol es un ser natural. Y Dios lo creó con un diseño. Cuando está en la tierra es feliz porque tiene vida, tiene los nutrientes, la raíz se alimenta del suelo. Si sacamos ese árbol de la tierra, muere, ¿verdad? De la misma manera un pez cuando está en el agua, está como un pez en el agua. Está feliz, ¿verdad que sí? Pero si lo sacamos del agua, muere porque Dios lo creó para estar en ese elemento, en el agua. Pero dice, ¿cómo fue creado el hombre? El hombre fue creado, dice la palabra que en Génesis 1, 26. Y entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre ha sido hecho a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Y luego aparece Juan 4, 24, que es la plática de Jesús con la mujer samaritana, donde dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. El hombre fue creado a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios, significa que el hombre es un ser espiritual que necesita estar con Dios. Y en estos temas lo vamos a estar viendo una y otra vez. Génesis 1, 27 y 28 va a aparecer mucho. Génesis 2, 7 va a aparecer mucho. Génesis 3 va a aparecer muchas veces. Y es importante que aunque usted diga, bueno, esto ya lo vimos en el tema pasado, usted lo vuelva a repetir, porque a la persona le tiene que quedar clara cuál es el problema fundamental. Y el problema fundamental es que el hombre se separó de Dios. El hombre fue dividido de Dios. El hombre solamente puede ser feliz cuando está con Dios. Dice ahí en Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Por eso el hombre, un ser espiritual, es un ser viviente cuando está con Dios, quien es espíritu. Imagínese ese momento, yo siempre lo relato, y yo me imagino que en el momento que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, era una imagen perfecta, era una escultura perfecta, pero estaba sin vida. Y dice la palabra que Dios sopló, aliento de vida. ¿Qué fue lo primero que vio el hombre cuando fueron abiertos sus ojos? La gloria de Dios. La presencia de Dios. Y lo que Dios había soplado en él, fue algo que dice Génesis 3, y ha puesto Dios eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a percibir la obra de Dios. Dios puso en ese momento algo distinto a lo que había puesto en la creación. En la creación puso vida, pero en el hombre Dios puso su esencia, su naturaleza, su eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Génesis 1, 28, y los bendijo Dios. No solamente fue creado, ¿verdad? No solamente se le dio el espíritu, sino que Dios le da su bendición. Usted va a encontrar en todo Génesis algo muy importante, la bendición de Dios. Era lo que los patriarcas daban a los primogénitos, y los primogénitos lo pasaban a los demás. Jacob antes de morir, dice que llamó a sus hijos para bendecirlos. Esaú lloró porque Jacob había robado la bendición que era para él. La bendición era algo muy importante porque el hombre fue creado con este diseño, la bendición. Y los bendijo Dios, y les dijo fructificar y multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla. Este es el inicio. El hombre es un ser feliz, tiene el espíritu de Dios, pero más que eso, está con Dios. Tiene una relación íntima con Dios. Vemos ahí en Génesis 3, que Dios viene al huerto, en el cambio del día, a pasear con el hombre, como Dios acostumbraba. El hombre tenía encuentros con Dios. Pero vemos en el punto número 2, que el hombre se separa de Dios. El hombre que debe estar junto a Dios, se separa de Dios. ¿Por qué nos separamos? Por la desobediencia. Ahí aparece Génesis capítulo 3, versículo 1 al 3, y dice, más la serpiente, era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer entra en un diálogo con la serpiente. Encontramos que en el inicio del problema está Satanás. El hombre no se separa de Dios simplemente porque sí. No fue que un día Adán y Eva dijeran, me quiero separar de Dios, ya me aburrí de caminar con Dios. No. Ellos eran perfectos, ellos estaban muy bien. Pero llega un ser llamado la serpiente. En Apocalipsis 12 sabemos que esa serpiente, es el dragón antiguo de Satanás, que engaña al mundo. Entra Satanás disfrazado de serpiente, y pone en entredicho la palabra de Dios. Y la mujer entra en un diálogo con la serpiente, y después la mujer desobedece comiendo del árbol, en Génesis 3.6, y da a su marido, y su marido también desobedece junto con ella. Debemos saber que en el trasfondo de ese problema está la serpiente, Satanás. El hombre fue engañado, diga conmigo engañado. Un engaño. La serpiente le dijo, seréis como Dios. ¿Y cuál fue el engaño? Que el hombre ya era como Dios. Porque el bien era, obedecer y no comer del árbol. El mal era, desobedecer y comer del árbol. Entonces el hombre ya tenía, intrínsecamente, el conocimiento del bien y del mal, al obedecer la palabra de Dios. Y Satanás le vendió lo que Dios ya les había dado. El hombre fue engañado para que comiera del árbol, del cual Dios le ordenó que no comiese, y así fue hecho un ser pecador. Dios no puede estar con el pecador, ya que Él es santo. El Espíritu de Dios se alejó del hombre, pecador. Isaías 59, 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Como resultado de esta situación, vienen todos los problemas del hombre. Surge el dolor en todos los ámbitos, en todas las esferas, en todos los niveles, en la vida del hombre. Por la desobediencia, por haber transgredido el pacto. El hombre se vuelve un pecador, y Dios es santo. No es que Dios haya querido separarse del hombre, es que el hombre es el que se separa de Dios. Recordemos esto. No tenemos un Dios malo. Satanás ha metido una idea en la gente, en el mundo, de que Dios es malo, de que Dios es un viejito cascarrabias, con un garrote, listo para golpear a toda la humanidad. Cuando no es así, fue el hombre, que se separa de Dios. Viene el dolor familiar. Ahí en Génesis capítulo 3, 16 dijo, a la mujer dijo, multiplicar en gran manera, los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñará de ti. Viene el dolor. ¿Cuántos han escuchado, de alguna historia rara, de alguna mujer, que no tuvo dolores en el parto? ¿Alguien aquí? Hay casos inéditos, muy raros, pero escuchen de mujeres, ¿no les gustaría que esta fuera la regla? ¿Que tener un niño fuera como solamente echarse un gas? Ah, ya nació. Oh, mira qué bonito. Pero no es así. Yo un día, en San Luis Potosí, acompañé a un pastor, estaba con él, y me dijo, acompáñame, porque una de mis, de las esposas de mi líder, estaba dando a luz, y era un sanatorio particular, entonces, me sentó en una sala, quedaba al lado del quirófano, y yo estaba escuchando, los gritos de esta mujer, y yo, empecé a interceder, señora, piádate de ella, porque parece que se está muriendo. Bueno, eso es maldición, hermanos, y es triste, pero Dios no había creado al hombre para tener dolor, y ahora el hombre, y la mujer, la humanidad, sufre de dolor, y también miren los problemas familiares, dice, tu deseo será sobre tu marido, y él se enseñará de ti. La mujer quiere dominar al hombre, la mujer quiere controlar al hombre, y ese es el tema de todas las novelas, y de todas las películas, pero el hombre es el señoría de la mujer, y ese es el tema también, de todos los chistes, machistas, el hombre abusando de la mujer. Génesis 3, 17, viene la maldición y el dolor a la tierra, la manutención, la provisión, el hombre ya no recibe la provisión de forma fácil, vemos en Génesis 2, 16, que Dios dijo, pueden comer de todo árbol del huerto, comer, vivir, era algo muy sencillo, es cierto, el hombre labraba la tierra, pero era un trabajo en bendición, no sé si usted me entiende, por ejemplo, cuando yo me dedico a componer músicas, y a trabajar en el audio, y generar pistas musicales, y es trabajo, yo puedo gastar hasta 8 horas ahí metido, y acabo cansado, pero sabe qué, es un deleite, porque me gusta, es algo que a mí me apasiona, y de hecho me tienen que sacar del estudio de grabación, porque yo estoy disfrutando aquello, y aunque salgo cansado, es un deleite, así Adán, cuando dice la palabra que Dios lo puso en el huerto, para que labrara la tierra, era un deleite, pero la maldición es que ahora tú vas a trabajar con dolor, con el sudor de tu frente, y la tierra no te va a devolver su fruto, vas a subsistir con mucha dificultad, y viene el problema del trabajo, del sustento, el ambiente también es maldito, y empieza el dolor físico, y las enfermedades, todo lo que vemos, los huracanes, los tornados, los maremotos, los sismos, las inundaciones, el calor exacerbado, el frío exacerbado, las sequías, las pestes, todo esto es consecuencia de la maldición que vino sobre el hombre por haber desobedecido al pacto, sufre enormemente y luego muere, dice Génesis 3, dice 9, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, y esto es muy triste, esto que sigue es lo más triste, porque de ella fuiste tomado, es verdad, en Génesis 2, 7 lo vimos, pero aquí está lo triste, pues polvo eres, y al polvo volverás, esto es lo más triste, cuando Dios creó a Adán, en el plan de Dios, Dios sacó a Adán del polvo y formó a Adán, y sopló en su nariz aliento de vida, pero en el plan de Dios, Dios no tenía planeado que el hombre volviera a convertirse en polvo, y eso es la muerte, es lo que sucede cuando alguien muere, se vuelve polvo, pues del polvo fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás, lo leemos muchas veces, pero no comprendemos el impacto que tuvo en Adán, se imaginan el saber que voy a volver a ser polvo, voy a morir, y sentir el juicio y la ira de Dios, por causa de mi pecado, estos problemas espirituales, mentales y físicos, son trasladados también a los hijos, de la misma manera, dice la palabra en Génesis 3.20, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y esto es triste, porque Eva no se llama, aquí sabemos que la madre Eva se llama Eva, pero no se llamaba Eva, Adán era Ish, y Eva era Isha, varón y varona, eran lo mismo, solo que hombre y mujer, y en este momento, Adán le pone nombre, porque es maldición esto, porque Dios solamente le mandó a Adán, que le pusiera nombre a los animales, no le digo que le pusiera nombre a su mujer, aquí está, ya Adán sobajando a su mujer, diciéndole tú vas a ser madre, de los vivientes, de la generación que ha sido cortada de Dios, esto se transmite, a las siguientes generaciones, no hay problema solo en esta tierra, sino que después de la muerte, también hay problemas, Dios en Génesis 3.22 al 24, dice que los expulsa del jardín, y pone querubines, y pone una espada de fuego, que se revolvía, y no les permitía tener acceso, al jardín del Edén, ¿qué significa esto? El hombre muere espiritualmente, y ha sido separado de Dios, está separado del cielo, no tiene acceso a Dios, eso es triste, los problemas trascienden, no solamente es un problema, de muerte física, sino que es muerte espiritual, ¿cómo nos podemos encontrar con Dios? No se puede encontrar a Dios, con los esfuerzos humanos nunca, haciendo buenas obras, o la religión, o la filosofía, o la ciencia, estos son los caminos, que la gente quiere tomar, para reconectarse con Dios, un hombre allá en Asia, se puso a meditar, y se puso a pensar debajo de un árbol, e inventó la filosofía budista, y de hecho yo conozco a muchos budistas, son excelentes personas, tienen buenas máximas, tienen buenas costumbres, se portan muy bien, pero nada de eso les ayuda, para reencontrarse con Dios, hay personas que practican la filantropía, personas que dan su dinero, sus millones, para ayudar a otras personas, y en verdad ayudan, y que bueno que lo hacen, pero nada de eso les va a ser tomado, en cuenta, para encontrarse con Dios, no pueden, hay personas muy religiosas, hay personas que van a sus religiones, y frecuentan sus iglesias, por mucho tiempo, varias horas del día, y están allí dándose golpes de pecho, y tratan de no pecar, pero aún la religión, no puede reconectarte con Dios, esto es porque el esfuerzo humano, no puede solucionar el problema del pecado, ni el problema de Satanás, son tres problemas, que vemos aquí, el primero es Satanás, y lo vamos a estar analizando, en cada una de las lecciones, pero Satanás, el pecado, y como consecuencia, la separación, es el problema del hombre, y Satanás es el dueño, de todos aquellos, que perecieron a la manera de Adán, el pecado, no es una opción, es la regla de vida, de las personas, que están cortadas de Dios, un día hablaba con un hombre, y él dijo, yo no quiero ir a tu iglesia, yo no quiero, yo no quiero saber lo que tú dices, porque yo no quiero, a mí me gusta el pecado, le dije, no, a ti no te gusta, tú eres esclavo del pecado, yo le dije, para que, para que tú me entiendas, trata de no pecar esta semana, si, si tú dices que lo haces, porque te gusta, entonces déjalo de hacer esta semana, tú vas a ver, no vas a poder, porque no es que tú, a ti te guste, tú eres esclavo, y el hombre muere, y es separado de Dios, desde el principio, Dios prometió enviar a la simiente de la mujer, que heriría la cabeza de la serpiente, me encanta esto, porque en Génesis 3, del 1, al versículo 14, vemos la caída del hombre, y del versículo 16 en adelante, del capítulo 3, vemos la consecuencia del pecado, que es el juicio de Dios, la expulsión del hombre, y de la mujer del jardín del Edén, pero en el medio de este capítulo, existe Génesis 3, versículo 15, a lo cual le llamamos el protoevangelio, Dios está hablando con la serpiente, Dios está hablando con Satanás, y le está dictando un juicio, aquel que nos hizo caer, y pondré en amistad, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás, en el talón, en el calcañar, Dios prometió, que vendría, de la mujer, alguien, que solucionaría el problema, de la humanidad, y esta persona, no sería un hombre común, porque esta persona, vendría con un cuerpo, de carne, en una naturaleza humana, pero sin pecado, quien sería esta persona, el profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, lo dice, por tanto el Señor mismo, os dará señal, aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre, Emanuel, este hombre que nacería, este hombre que sería, linaje de la mujer, sería Emanuel, sería Dios mismo, con el hombre, es la promesa, del Mesías, Jesús nació, de la Virgen María, y vino a la tierra, sin pecado, lo dice en Mateo, capítulo 1, 18 al 23, ahí vemos el nacimiento, de Jesús, y aunque no tuvo pecado, murió por nosotros, y solucionó nuestro problema, del pecado, Marcos 10, versículo 45, porque el hijo del hombre, no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida, en rescate, por muchos, es el justo, y como evidencia, de ser el Cristo, resucitó, en tres días, Pablo cuando explica, cuál es su evangelio, ahí en primera de Corintios, capítulo 15, versículo 4 al 5, él dice, y que fue sepultado, y que resucitó, al tercer día, conforme las escrituras, y que apareció a Cefas, y después, a los doce, resucitó, y destruyó, la potestad, de Satanás, que tenía, el imperio, de la muerte, escúchame, ha habido grandes hombres, en la historia, Gandhi, fue uno de ellos, ha habido personas, como, la madre Teresa, de Calcuta, que ha sido buena, y ayudó a mucha gente, pero ninguno de ellos, pudo vencer, a la muerte, todos ellos murieron, y sus buenas obras, y sus buenas enseñanzas, quedaron en libros, pero no repercuten, en lo que significa, la eternidad, Jesús murió, y resucitó, al tercer día, con poder, por ahí, sentí que alguien, quería dar un aplauso al Señor, te la perdiste, Jesús es el Cristo, estamos en el inciso D, Jesús es el Cristo, que abrió el camino, para encontrarnos, con Dios, y vemos, estas porciones, Mateos 16, 16, la vamos a, a ver más adelante, pero Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre, si no, es, por mí, Hebreos 10, dice que tenemos, ahora libertad, para entrar al lugar, santísimo, por la sangre de Cristo, habíamos sido separados, habíamos sido divididos, pero cuando Jesús, murió en la cruz, Él abrió el camino, para reencontrarnos, con Dios, ya no hay una espada, de fuego, que se revuelve, para impedir el camino, ya no hay querubines, que nos impiden, entrar a la presencia, no, ahora encontramos, un nuevo, y vivo camino, llamado Cristo, si creo en Jesús, como mi Cristo, y le acepto, puedo ser, un hijo de Dios, Juan 1, 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que les dio, la potestad, de ser hechos, hijos de Dios, y Romanos 10, 9 al 10, habla, de llegar a confesar, de llegar a declarar, que Jesucristo, es mi Señor, amén, cuando creemos, en Cristo, cuando creemos, que Jesús es el Cristo, dentro de nosotros, está el Espíritu Santo, Dios nos otorga, el Espíritu Santo, es el sello de Dios, cuando Dios está con nosotros, tenemos la felicidad, absoluta, y verdadera, Génesis 1, 27 y 28, vuelve a suceder, en la vida de aquel, que cree que Jesús es el Cristo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificar y multiplicados, llenada tierra, y sojuzgarla, ese es el fin, del tema número uno, tengo que decirlo, para que haya una pausa, en el video, vamos a volver a grabar, el siguiente, ahora,